El cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, encaró a un estadounidense luego de que presuntamente insultara a los mexicanos, dentro de un casino en territorio norteamericano. La confrontación fue captada por un testigo, video difundido por un club de fans del intérprete. En la grabación se aprecia a Lupillo tratar de acercarse al hombre, quien acorralado en una esquina intenta poner distancia extendiendo su brazo. Por su parte, el cantante le expresa su enojo con múltiples insultos en inglés, al tiempo que le pide cuidar su boca. Tras la viralización del momento, Lupillo Rivera aceptó, a través de su cuenta de Twitter, enfrentar problemas por lo sucedido, sin embargo, asegura que nunca se equivocará al seguir su instinto y que simplemente hizo lo que debía hacer. Gringo al suelo, para que a la próxima midan sus palabras, tuiteó. Programas como El Gordo y La Flaca mostraron un vídeo en el que se ve al toro del corrido conversando con las autoridades. De acuerdo a medios no se levantó ningún cargo al cantante después del incidente, el cual al parecer inició cuando Lupillo se encontraba en California dentro de un casino, disfrutando de una velada pero comenzó a discutir con un sujeto, pues afirman que lo ofendió y lo agredió, por lo que Lupillo se defendió. La situación llegó al grado de obligar a los encargados del lugar a llamar a la policía para que los controlaran. El cantante dejó claro que nunca permitirá que alguien quiera humillarlo y menos un estadounidense. Sus fans lo apoyaron, que bueno que se defendió y además Lupillo es raza te amo, y que querían que se quedara callado pues no o muy bien por Lupillo. El cantante de música regional mexicana salió del lugar defendiendo su punto de vista y después tuvo que conversar con la policía, a los que les explicó su reacción por los dichos del americano.